¿Qué tal chicas y chicos cómo estáis? Bueno, vamos con las últimas novedades del día, con las últimas noticias que se han producido en estas últimas horas. Empezaremos con ese robo que se ha llevado a cabo en casa de Jules Koundé, un robo del que informaba esta misma mañana a sus compañeros en el entrenamiento. Vamos a comentar un poquito qué ha podido haber pasado, posibles consecuencias para esta gente que ha entrado en el domicilio de Koundé a robar. Por otra parte vamos a hablar de la ovación que ha recibido Yabusele esta mañana en el Wissing Center de Madrid. La quiero comentar también, quiero daros mi opinión. Y finalmente vamos a hablar de De Bruyne porque no ha sido convocado, ha sido baja a última hora para el último partido del Manchester City. Le han preguntado a Guardiola si cree que llegará para el partido contra el Real Madrid y dice que no lo sabe. Yo creo que sí lo sabe, pero bueno, vamos a comentarlo. Bueno pues sí, esta misma mañana Koundé anunciaba cuando llegaba al entrenamiento, le comentaba a sus compañeros que ayer por la noche mientras se disputaba ese partido entre el Barça y el Betis, en su domicilio se estaba produciendo un robo. Entraron a robar, por suerte creo que no había personas en el interior del domicilio en el momento del robo y se encontró con ese robo una vez llegó del partido, una vez finalizado el partido, pues dio cuenta de lo que había ocurrido en su casa. Y en ese momento fue cuando llamó a la policía, puso la pertinente denuncia y a partir de aquí se está investigando quiénes han podido ser. Entiendo que van a utilizar todas las cámaras de vigilancia que hay alrededor, tanto en la propia vivienda de Koundé como en la propia urbanización, cámaras de tráfico y demás, para intentar dar con quién haya sido o quienes hayan sido los autores de este robo. La verdad que en estos casos suelen ser bandas, suelen ser bandas organizadas que saben perfectamente cuándo está esa vivienda vacía y cuándo tienen que aprovechar para entrar en ella. No es la primera vez que pasa, por desgracia, ni será la última. Esto pasa en Madrid, en Barcelona y pasa en muchos sitios más. En Barcelona recuerdo un caso de Aubameyang hace relativamente poco donde también entraron en esa casa para ramplar con todo mientras él estaba en un partido y al final, bueno, pues es la labor de la policía intentar dar con ellos, intentar desarticular estas bandas, ¿no? Vamos a verlo porque la investigación va a avanzar en este sentido. Como digo, utilizando esas cámaras de videovigilancia van a ser las principales pruebas que utiliza la policía para dar con los autores de este crimen y a partir de aquí serán juzgados. Yo confío en que puedan dar con ellos, sinceramente. Y a partir de aquí serán juzgados y vamos a ver qué tipo de pena le cae. Atención porque es un robo con fuerza en las cosas. En el momento en que se entra a una vivienda forzando la cerradura, trepando por un muro y demás, es un robo con fuerza en las cosas. No es simplemente un hurto. Y además, dependiendo de la cuantía que hayan robado, dependiendo del valor económico de lo que se hayan llevado, puede ser incluso una agravante. Por lo que estaríamos hablando incluso de penas de cárcel de cinco años y eso sin contar el delito de pertenencia a banda organizada, que también podría ser el caso, con lo cual la pena iría mucho más allá. Vamos a ver si tienen suerte en este sentido. La verdad que por lo menos la parte positiva que sacó de esto es que no había nadie en casa, sinceramente, porque al final, bueno, pues cuando se produce un robo con gente en casa, aparte del riesgo que es para la vida de las personas que están desde domicilio, para su salud y demás y para su integridad física, el mal trago de que esto ocurra. Por lo menos todo esto ha sucedido no estando ellos en casa, que al final, bueno, pues es la lectura positiva que tengo que hacer. Vamos a ver si pronto hay más novedades en ese sentido, si pueden ir encontrando a quienes son los responsables. Y a partir de aquí, pues cuando haya más noticias, pues las comentaré. Y ahora vamos a hablar de Yabusele, porque esta mañana el Real Madrid de baloncesto ha jugado su partido y, bueno, pues Yabusele ha jugado. La verdad que ha jugado, diría, como si nada, ¿no? Diría como si absolutamente nada hubiese pasado. Es decir, esto sabéis que esta, bueno, esta pelea donde intervienen muchísimos, ¿eh? Donde muchos jugadores, bueno, 21, creo recordar, fueron descalificados, cuatro de ellos han recibido sanciones y demás. Él es el que ha recibido la sanción más dura y creo que es quien hace la entrada más dura porque es una llave de judo, literalmente, que no tiene ningún tipo de sentido. Que va mucho más allá de un empujón, de un puñetazo, de un, en fin, que le podría haber lesionado de muchísima gravedad. Al final es quien recibe esa máxima sanción de cinco partidos. Yo ya comenté en un vídeo que me parecía poco, sinceramente. Creo que es una sanción muy leve y que han sido muy benevolentes con él para lo que se vio en esas imágenes. Independientemente de que haya otros que también dan, que sí, que hay mucha gente, que fueron todos. O sea, al final fue una batalla acampal donde todos se dieron entre todos. Pero en concreto esa llave que hace Yabusele me parece muy peligrosa. Por ello, evidentemente, tiene una sanción mayor que el resto. Yo considero que han sido benevolentes con él teniendo en cuenta esas imágenes y lo que se ve que le hace. Pero bueno, esto también va en opiniones, ¿no? Bueno, pues hoy el Madrid de Baloncesto jugaba un partido de liga normal y corriente. Yabusele ha jugado. Digo como si no pasara nada porque desde el Madrid no se ha dicho que vaya a haber consecuencias para el jugador. No se ha dicho que vaya a tener una multa económica, una sanción económica, una reprimenda de algún estilo por lo sucedido ese pasado jueves. Y bueno, pues un poco estamos a la expectativa de ver si al final el Madrid aplicando su régimen interno y aplicando su código disciplinario interno, pues multa de alguna manera a Yabusele por esa acción. De momento, ya digo, no ha trascendido nada. Pero mientras tanto, mientras trasciende o trasciende hay sanción, hay multa o lo que sea, pues Yabusele ha salido hoy a jugar al Wigging Center y la verdad que se ha llevado una ovación por parte del público del Real Madrid. He de decir que no ha sido todo el mundo, he de decir que no todo el mundo le ha ovacionado, no todo el mundo le ha aplaudido, pero bastante gente sí, bastante gente sí. Yo no lo comparto, yo personalmente no lo comparto, yo creo que no se debe ovacionar a este tipo de conductas, este tipo de conductas que se llevan a cabo en una cancha, insisto, con niños en la grada, con, bueno, un partido televisado, eres ejemplo para muchísima gente, me parece que es una imagen bastante lamentable, bastante penosa, por mucho que me digáis que también se da en la NBA y no sé cuánto me da igual, estoy hablando del partido del Madrid y al final el Real Madrid tiene que estar por encima de esto y tiene que dar ejemplo, ¿no? Esto no me parece dar ejemplo, la afición del Real Madrid tiene que estar también un poquito por encima de estas situaciones y una cosa es el apoyo al jugador, que lo puedo llegar a entender, que puedo llegar a entender que apoyes al jugador porque quieras estar con él en estos momentos que seguro que tampoco son fáciles para él y otra cosa es una ovación en un partido de baloncesto tres días después de ver esa llave de judo, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista no lo comparto, no comparto esa ovación y esos aplausos, pero bueno, me interesa mucho también saber vuestra opinión en este sentido, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Y si hubieseis estado en el WithinCenter, pues si hubieseis aplaudido también o si por el contrario hubieseis estado, pues no hubieseis ovacionado a este jugador en concreto y a esta actitud en concreto, ¿no? Y finalmente vamos con De Bruyne porque después de salirse en el último partido del City, pues la verdad es que ese partido contra el Arsenal, que la verdad que fue un espectáculo, estaba convocado, estaba todo ok para el último partido del City y a última hora se ha caído de la convocatoria, a última hora no se ha subido ni al avión, no ha ido ni convocado con el equipo, parecía que era algo de lesión, algún tipo de problema muscular, le han preguntado a Guardiola por ello y ha dicho que De Bruyne no está con la plantilla porque no se encuentra bien, tiene alguna lesión y no ha podido viajar. Evidentemente la pregunta obligada en este sentido es, ¿va a llegar contra el Madrid? Tampoco queda mucho, es decir, quedan apenas unos días, ¿va a llegar, no va a llegar? ¿Cómo está? ¿Es grave? ¿No es grave? ¿Es leve? ¿Qué pasa? Y su respuesta ha sido, no lo sé. A mí me da que está jugando un poco al despiste, o sea, yo creo que sí lo sabe, yo creo que no es nada de gravedad, pero esto son cosas mías, yo creo que no es nada de gravedad, creo que, bueno, está jugando un poquito al despiste en ese sentido, está haciendo parecer que no va a llegar y demás, a mí me da la sensación de que simplemente le está guardando, a lo mejor ha tenido alguna molestia y ya está, ¿no? Vamos a ver, porque la otra opción es que sea efectivamente una lesión de gravedad, que quieran esperar, ser prudentes y esperar a ver si al final llega y se recupera, o si no, pues ya lo anunciarán en su momento, pero de momento a lo mejor, pues reina la prudencia en ese sentido y prefiere no decir nada, aunque por dentro sepa que a lo mejor no llega, ¿no? Yo creo que sí lo sabe, yo creo que sí sabe si llega o no llega, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, porque se van acercando, se va acercando el día, se va acercando el momento y yo, ya sabéis que cada vez estoy un poquito más nerviosa, cada vez un poquito más, pero bueno, me relajaré en este sentido. Quiero saber qué opináis vosotros, qué opináis de todo, de lo del robo de Kunde, de la odación a Yogusele y la baja de De Bruin, qué creéis que va a pasar, dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.